Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo poder registrarnos en Upwork. Así que pues vamos por ello, vamos a ver también de qué trata Upwork, ¿ok? Bien, pues Upwork es una plataforma para freelance. Aquí vas a poder conseguir trabajo o vas a también poder conseguir a alguien que haga algún trabajo que necesites. Entonces, la verdad, es una plataforma muy importante y que poco a poco está siendo demasiado importante para los freelance, etc. Porque la verdad es muy, muy confiable. Y bueno, podemos confiar porque dice Microsoft, Airbnb, Inglésil. Entonces, bueno, Upwork, you're working, it's easy. Entonces, no tiene ningún precio. Pues ahora sí que registrarte en lo que es la plataforma. Y además, puedes postear algún trabajo o puedes igual contratar gente. Entonces, puedes trabajar con lo mejor. Y bueno, aquí nos dice que, por ejemplo, podemos registrarnos gratuitamente. Y podemos ver cómo puedes conseguir talento, ¿no? Entonces, dice buscar talento por categoría. Tenemos diferentes categorías. Entonces, aquí en Upwork tenemos Development and IT. Tenemos iServices, Design Creatives and Marketing, Reading, Translation, Administración and Customer Support, Finance and Accountant and Engineering and Career. Entonces, tenemos todas estas categorías que son, pues, de Ingeniería, Inteligencia Artificial, Diseño, Creatividad, Ventas y Marketing, Traducción, Administración, Finanzas, y Ingeniería y Arquitectura. Todas estas categorías, pues, las tenemos aquí en Upwork. Y, pues, podemos conseguir talento para eso. Entonces, la verdad está súper bien. Tenemos, pues, cómo las compañías encuentran otras compañías. Entonces, la verdad está súper bien. En Good Companies, Find a Good Company. Entonces, podemos asistir al talento experto, Controlling for your floor, Partner, etc. Y dice, encuentra talento en tu manera, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, como les mencionaba, Postear un trabajo y contratar a alguien. Podemos también buscar y comprar proyectos. O, en todo caso, conseguir, pues, consejos sobre un experto en la industria. Entonces, aquí nos dice el por qué el negocio se volvió en Upwork, ¿no? La calidad, no hay ningún costo hasta que contratas. Y la seguridad. Y también, bueno, nos ofrece encontrar trabajos para los freelance, ¿no? Entonces, para controlar nuestro tiempo. Confiar en Leading and Brands para Startups, ¿no? Entonces, aquí nos dice, pues, todos los reviews que tiene. Y, bueno, bueno, esto es de Ucrania, etc. Top Skills. Entonces, la verdad, como les digo, Upwork ofrece muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí podemos, por ejemplo, encontrar talentos. Y, pues, ustedes son alguien que quieren contratar. Van a ponerle en Find Talent. Van a ponerle en Postear un trabajo. Obviamente, cuando están registrados. Vamos a checar esa parte. Y buscar o comprar proyectos. Entonces, también puede ser eso. Encontrar trabajos. No, aquí, pues, maneras de, pues, ganar dinero, ¿no? Encontrar un trabajo para tus habilidades. Ganar un trabajo con Ads. Y Turn for Ads. Obviamente, aquí también hay planes. ¿A qué se refiere? Aquí en Upwork vamos a tener Connects. Esas Connects son como moneditas que nos van a permitir postear, no, más bien mandar nuestra solicitud a un trabajo. Cuando esos Connects acaban, pues, tienes que esperar a que Upwork te dé otros Connects. Esos cada mes. Entonces, sí, es un poquito, pues, de Dios el esperar. Pero, bueno, esa es la forma gratuita, ¿no? Y hay otra forma que es, pues, contratando, pues, un plan en Upwork. Y te da, pues, ciertos Connects. Para que, pues, puedas utilizarlos. Sin ningún problema. Bueno, entonces, ahí va a depender mucho de ustedes. Obviamente, si ustedes tienen suerte, si tienen suerte, pues, van a poder conseguir, pues, un trabajo a la primera, ¿no? Pero, pues, hay gente que tiene que mandar porque, pues, no ha tenido, pues, una calificación. Y, pues, tiene que hacerse de clientes, etcétera. Entonces, por esa misma razón, necesitan, pues, contratar el plan de Upwork, ¿no? Para que, pues, tengan más Connects y puedan enviarlos sin ningún problema. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que podemos hacer aquí en Upwork Connects. Bueno, entonces, de esta forma, pues, ocupar los Connects en lo que es Upwork. Bien, para registrarse, la verdad, es muy fácil. Vamos a tener que irnos a Sign Up. Y, bueno, vas a poner, si eres cliente o freelance. Entonces, dependiendo si vas a contratar a alguien o vas a conseguir trabajo. En este caso, yo voy a poner Freelance. Entonces, vamos a poner Apply as Freelance. Bien, entonces, vamos a, una vez que estemos aquí, vamos a poner First Name. Vamos a poner Last Name. O sea, tu nombre, tu apellido, email, password, country. Entonces, vas a llenar todo esto súper bien para que puedan crear tu cuenta. ¿Ok? Entonces, una vez que ya creen tu cuenta, ya vas a poder, pues, hacer login con Google, etc. Entonces, vas a llenar todo esto súper, súper bien. Y vas a darle clic en Yes, I understand and agree. Una vez que ya te hayas registrado, bueno, ya vas a poder empezar a subir tu currículum. Para que, pues, los clientes te conozcan. Puedes subir tu currículum, puedes subir tus certificados, si es que los tienes. Puedes saber tus habilidades, entre otras cosas. Entonces, ya después, si vas a, en este caso, yo le había puesto Freelance. Entonces, vamos a poner en Find Your Work for Your Skills o por tus habilidades. Y aquí, este es como vamos a poder encontrar trabajos aquí en Freelance. Entonces, ustedes van a poner aquí, por ejemplo, si son diseñadores gráficos, van a poner Design, ¿no? Esto sí, es muy importante que sepan que Upwork, casi todos en inglés. Es muy raro que haya cosas en español. Entonces, casi todos en inglés lo tienes que escribir en inglés. Hay trabajos en español, sí los hay. Por ejemplo, si ustedes ponen Spanish, pues, les van a aparecer todos los clientes que buscan algo en español. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Porque, pues, sí, no todos los trabajos te van a aparecer. Si lo escribes, por ejemplo, Diseño, pues, no te van a aparecer porque la mayoría está en Design. No en inglés. Entonces, tienen que tener eso en cuenta para que, pues, puedan encontrar un trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí van a poner las categorías o el trabajo que deseen encontrar, etcétera. Entonces, bueno, una vez ya que lo busquen, pues, van a poder, ahora sí que tener, pues, acceso a lo que está solicitando el cliente. Van a ver las características, la descripción, etcétera. Entonces, pues, una vez que ya esté así, simplemente van a darle clic en Join. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí en Resolvidations y nos aparecen todos los trabajos, ¿no? Entonces, vamos a poner Rejard y vamos a ponerle en C-more, ¿no? Entonces, aquí nos va a aparecer toda la categoría o más bien lo que solicite el cliente. Entonces, una vez que ya tengas, te dice cuánto va a pagar, qué nivel necesita de experiencia, etcétera, las habilidades y todo. Van a ver la calificación del cliente. Aquí no me aparece porque no está registrada, pero a ustedes les va a aparecer aquí que ya está registrado, cuántas estrellitas tiene y si les conviene como cliente o no. Entonces, les dan Sign Up y de que, pues, quieren aplicar. Entonces, van a darle en Apply en el job. Es súper fácil y rápido. Y así es como vamos a buscar trabajos en lo que es Upwork. Y se van a poder registrar. Espero que les haya ayudado este video. Si necesitan más ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.